Como un día para reflexionar sobre este problema que para la ONU es la violación de derechos humanos más extendida en el mundo. Ocurre en la paz, ocurre en los tiempos de conflicto, ocurre en el espacio público, pero ocurre también en la casa. Y básicamente ocurre contra las mujeres y las niñas por el simple hecho de ser. Es una de las violaciones más frecuentes en el mundo. Calculamos que al menos una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido alguna forma de violencia. En México estamos hablando de seis de cada diez. Es decir, casi dos de cada tres mujeres han vivido alguna forma a lo largo de su vida, ya sea física, sexual. La más común, además, ocurre en aquel espacio que debería ser más seguro para las mujeres que su propio hogar. Ocurre por parte de sus parejas, de sus exparejas, de sus compañeros y realmente de sus novios. El otro elemento de esta epidemia es los altos niveles de impunidad. A diferencia de otras formas de violencia, y esto es muy común, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, lo que ocurre muchas veces es que la culpa se pone en la mujer violentada. ¿Qué habrás hecho? ¿Cómo te habrás vestido? ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué salías a estas horas? Eso es inaceptable. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce y de quien la permite, no de quien la sufre. Tenemos una sociedad que empuja a las niñas desde muy tempranito a tener enamorado, a tener una vida de pareja, y hay sociedades que incluso, como digo, las impulsan muy tempranito a casarse. ¿Qué pasa si el enamorado te manda al día 15 mensajes por WhatsApp o por celular, y te pregunta dónde estás 15 veces? eso es control, eso es una señal de alarma y es una señal de peligro para la sociedad. Los celos, los comúnmente llamados celos, son una señal de peligro. Sin embargo, nuestra sociedad lo ve como positivo. Entonces yo creo que estamos hablando de un cambio cultural. La violencia contra las mujeres no tiene clase social, no tiene edad, ocurre a lo largo de toda la vida.